Los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor Albo. Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV los saludan. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y buenas tardes a la audiencia. Bien. Doctor, bueno, otra resolución de la justicia dando el aval a lo que había apelado fiscalía. ¿Cómo queda la situación ahora? ¿Queda alguna otra presentación judicial en donde también deba entender fiscalía por este tema? Bueno, en realidad con el fallo que se ha dictado por la Sala Cuarta con relación a la causa que iniciaron los partidos políticos, es importante porque en realidad el primer fallo de la causa Gioja, denominada así por los otros causa Gioja, desestimaron la demanda por la falta de legitimación que nosotros hemos planteado, que está íntimamente vinculado con la inexistencia de un caso concreto. Es decir, se pedía una declaración inconstitucional en abstracto, en forma genérica y a modo consultivo. En este fallo sí nos conforma mucho porque en realidad no solamente que habla sobre la falta de legitimación, que también habíamos argumentado, sino que ingresa también en el fondo de la cuestión sobre el trámite parlamentario. Y en realidad sí nos conforma porque se tiñó de sospecha y de duda sobre el trámite parlamentario de la ley. Y en este fallo, como lo ha sostenido siempre el fiscal de Estado, en la contestación y en las distintas audiencias que hemos tenido, fuimos rebatiendo uno por uno todos los vicios que ellos decían que se había planteado en el trámite parlamentario. Y bueno, la Cámara convalidó de que efectivamente tales vicios nunca existieron, más que mediante la aplicación de normas que no eran las ajustadas en el caso concreto y interpretaciones muy subjetivas que le hacía decir al reglamento cuestiones que el reglamento no decía. Por lo tanto, creo que nos conforma mucho más este fallo porque, bueno, está libre de sospecha el trámite parlamentario que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados. Bueno, doctor, y aquí en adelante, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en realidad, tanto en la causa Gioja como en esta causa, les queda el recurso extraordinario ante la Corte de Justicia local, recurso que tiene que pasar por el filtro formal, es decir, la admisibilidad formal del recurso. El solo hecho de interponer el recurso no suspende los efectos de la sentencia, sino una vez que recién es admitido formalmente el recurso, donde allí sí ya nos cocen traslado de los agravios que ellos han inferido. Pero a criterio del suscripto considero que no van a pasar el filtro formal porque no se dan los casos ni del recurso de inconstitucionalidad extraordinario ni el de casación. Doctor, ¿y cómo andamos con los tiempos electorales? Al fin, uno imagina que queda firme la ley de internas partidarias. Y hasta el momento sí, es decir, los que quieran debatir internamente en cada uno de los partidos, se hará como se hizo siempre, antes de que existieran las pasos, las elecciones internas de cada uno de los partidos. Ajá. ¿Y qué tiempo tiene el partido para determinar eso? O sea, en cuanto a tiempos electorales, hasta las elecciones, ¿cómo andamos con eso? Bueno, yo creo que eso ya habría que preguntarle a los diputados cómo andan en el tema de tiempo y si se está pergeneando o se está consensuando algún otro tipo de modificación o de ley al respecto. Yo en eso, la verdad que me escapa la cuestión claramente, netamente jurídica en la que estoy inmerso. Ajá. Pero para dejar claro al amigo televidente, lo cierto es lo concreto que queda firme el sistema electoral que ha estado vigente antes de las pasos, que es el de internas partidarias, ¿verdad? Exacto. Se elimina directamente las pasos. Es decir, ya el ciudadano no va a tener que ir dos veces a votar, sino una sola vez, y no va a tener que resolver las internas partidarias de un partido al que no pertenece. Ajá. ¿Y cómo era el... cómo hacían los partidos para determinar la fecha de las internas? ¿Las elegía el partido independientemente o...? Claro, eso se rige por la ley electoral y cada uno de los partidos la determina de acuerdo a cómo estará el cronograma. No he leído la ley electoral al respecto. No sé si dice algo o lo deja a criterio de cada uno de los partidos políticos. Claro. La fecha de internas partidarias en cada uno de los partidos no lo dispone la justicia electoral, ¿verdad? No le sabría decir con precisión ese tema. No sé si él ha... el juzgado electoral o cada uno de los partidos en forma... Claro. Independiente. ...en forma particular. Claro. Exacto. Bien. Bueno, muy bien, doctor. Le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Así que seguramente pueden llegar a quedar algunos pasos todavía como para definir este tema. Si no, evidentemente volvemos al tradicional sistema de internas partidarias. Muchas gracias por el diálogo, doctor. No, por favor. Gracias a ustedes y buenas tardes. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, doctor. Vanesa, queda claro, ¿no? Finalmente la Cámara Civil le aceptó la apelación de Fiscalía de Estado.